Toma mi corazón Una de dos, te quedas al lado mío Te vas de una vez, yo soy de las que se entrega Por un simple placer, sabes que no te miento Y si no, date la vuelta Una de dos, te quedas con mis locuras O te doy el adiós, sabes que yo no escribo A media tinta, mi amor, me das por completo No quiero reservas, yo no